Vigi, me flip, me tripeo que estamos flipeando aquí el EasyJet donde nos estamos yendo, esta verga ni siquiera tiene, ni siquiera tiene puesto asignado o sea, aquí te montas autobús a los coñazos y mira las tipas que hay aquí eso, uuuh mira, y el cielo está azul, azul, azul blue, el blue viejo, depende bueno, nada, hay un frito agradablísimo o sea, mi temperatura perfecta, que no es frío, sino agradable y Rodrigo tiene cara de culo ahí porque resulta que le mandaron a quitar el candado para no parecer portugués y tal porque estaba engañando a la comunidad europea entonces, bueno, bicho se tuvo que raspar el candado pero yo no estamos hablando entrégate